¿Por qué no disfrutas del sexo según tu signo zodiacal? Foto, un splas para algunas parejas tener una vida sexual placentera puede representar un gran esfuerzo, sobre todo si se pierde la concentración en los momentos íntimos, esto podría generar un algo de estrés. Por fortuna, la astrología indica la razón por la que cada signo del zodíaco no disfruta del sexo. Toma nota y evítalo para seguir gozando de esas noches de pasión. Piscis no son muy atrevidas al momento de tener sexo, ellas prefieren los movimientos suaves y tradicionales. No son la pareja ideal de ninguna persona que quiera buscar nuevas experiencias en el sexo. Acuario son las mujeres más honestas tanto que pueden llegar a lastimar los sentimientos de su pareja al decirle que no están disfrutando para nada lo que hacen en la cama. Capricornio, ellas suelen tener dificultades en la cama y no saben cómo decirle a su pareja que es lo que les gusta y que no. Sagitario no se preocupan mucho por innovar. La mayoría de las veces tienen sexo por costumbre o por cumplir y no buscan probar nuevas cosas para disfrutar y complacer a su pareja. Escorpio, ellas son muy sexuales. Tanto es así que buscan hacer el amor noche y día, lo que puede resultar agobiante para su pareja. Necesitas a un hombre que te siga el ritmo. Libra ellas son espontáneas y les encanta hacer el amor en lugares no convencionales. Esto puede ser interesante al principio, pero llega un momento en que la cosa ya se torna aburrida y su pareja, quizá, busque tener sexo de manera un poco menos atrevida. El peor error de las Virgo en la intimidad es que quieren dominar siempre y no se preocupan por lo que a su pareja le gusta. Leo ellas se preocupan por satisfacer a su pareja, pero pueden ser molestas cuando quieren que durante el encuentro íntimo les digan lo maravillosas que son, y esto podría enfriar el momento. Cáncer son muy buenas parejas sexuales, solo que tienen un pequeñísimo problema, no se atreven a buscar nuevas formas de placer y siempre hacen las mismas posiciones. Géminis Las mujeres géminis pueden tener doble personalidad al momento del encuentro sexual. Al principio pueden preferir las caricias y en un segundo comienzan a moverse intensamente. Esto podría confundir a su pareja, que al final termina sin entender qué fue lo que quería. Tauro ellas adoran el contacto de piel a piel. Son excelentes amantes, pero a veces pierden tanto tiempo en el juego previo que cuando llega el momento del clímax se cansan y no cumplen con su cometido. Aries A veces las mujeres aries siempre están dispuestas a intentar cosas nuevas con su pareja, les encanta practicar nuevas posiciones sexuales. Su punto débil es que a veces pueden fallar al darle placer a su pareja porque pierden la concentración en segundos. En la cama lo que enfría la llama de la pasión. Concentración en el sexo. Buen sexo. ¿Qué hacer para tener buen sexo? SILENCIA